Se mece dentro del abandono, las plagas, el vandalismo y con muy pocos servicios urbanos el fraccionamiento Tumbenchilam, anunciado desde años atrás y creado entre el Instituto de Fomento a la Vivienda Infovir y el Consorcio Magna Soria. Sin embargo, ni la constructora ni la dependencia de gobierno, ambos encargados de la construcción de viviendas de interés social, se preocupan por dar solución a la problemática que se enfrenta en esa sección habitacional y solo la supuesta municipalización del fraccionamiento sería la solución. Con lo que deberá ser el gobierno municipal el que desenrede los problemas generados por Infovir y el Consorcio Magna Soria y que según el delegado estatal de la dependencia Juan Pedro Mercader Rodríguez, esta unidad habitacional fue construida en el otro sexenio y cuando había otro titular en el Infovir estatal. Esta es una obra que viene desde la administración anterior. Hemos tenido diversas reuniones con la empresa contratista, hemos aplicado algunas sanciones ya a la empresa contratista. Hasta ahorita el tema ahí para la terminación del fraccionamiento sigue siendo la energía eléctrica. Ellos argumentan que han estado presentando ante la CFE sus trámites de interconexión y que por algún motivo todavía no se los han aprobado. El siguiente trabajo ya va a ser que entre el municipio por el tema de la municipalización y el municipio seguramente nos hará algunas observaciones sobre los trabajos que se tengan que hacer de forma complementaria para ya poderlos terminar y terminar de entregar todas las viviendas. Dijo que Tumbén Chilán sería municipalizada presuntamente antes de terminar este año y con esta medida el Consorcio Magna Soria se verá obligada a cumplir con todos los requisitos legales y estructurales que exige el gobierno municipal, sobreentendiéndose que deberá el Consorcio Magna Soria de colocar el alumbrado público y las rejillas de las alcantarillas al dejar solo huecos abiertos que se han convertido en peligrosas trampas mortales. A nivel local, el delegado de Infobir y responsable compartido de Tumbén Chilán, Carlos Pérez Vázquez, informa que la única solución es la municipalización y por el momento no hay nada más que hacer. Lo que es la municipalización para finiquitar este desarrollo está en proceso ya de culminarse. Ya se puso lo que es el alumbrado público, se está terminando ya en totalidad lo que es la luz y ya viene lo que es la terminación de las últimas dos calles que hacían falta. Al cabo de todo esto, pues entonces ya podríamos entregar formalmente al ayuntamiento para que empiecen lo que son los servicios, tanto de basura como de alcantarillado.